Como muchos sabrán, hace unos cuantos días hubo esta polémica en la cual se estaba culpando a los videojuegos de incitar a la violencia, por manipular o de cierta manera inducir a que los niños y jóvenes actuaran de tal manera. Gobiernos, la prensa y hasta gente ignorante opinaba sin saber mucho del tema, simplemente buscando a un culpable de los tiroteos y asesinatos que hubieron en diferentes lugares de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿realmente nos hacen violentos los videojuegos? Mi respuesta corta es sí, pero no. La respuesta larga está en este video. Sin más nada que añadir en esta introducción, comencemos con el tema. ¿Los videojuegos nos hacen violentos? La respuesta es bastante ambigua. Pueden llegar a hacerlo, pero no porque sea culpa de ellos. Hay muchos matices en este tema, pero culpar a los videojuegos por las decisiones, impulsos o problemas de otras personas está realmente mal. Sí, hay gente que puede llegar a ponerse agresiva o temperamental por jugar a videojuegos, ya sea por alguna situación en el mismo, problemas de conexión que te arruinen la experiencia o discusiones con gente jugando en línea. Pero, en la gran mayoría de casos, se queda dentro del juego sin más. Muchas veces, simplemente es por el furor del momento. La cosa no es tan simple como culpar a los videojuegos y ya. Me parece que se está minimizando el tema al hacer esto, cuando la realidad es que va más allá. Cada persona tiene sus problemas, ya sean de actitud, de personalidad o psicológicos. Culpar a algo intangible es subestimar un tema que abarca mucho más que simplemente jugar a jueguitos. Al final, esto de ponerse agresivo al jugar no solo pasa en los videojuegos. En los deportes, competiciones o hasta en sectores laborales puede llegar a pasar esto. Parte de esta causa viene relacionada a la competitividad. Hay muchos deportes en que las ocasiones que un partido termina en golpes y violencia son incontables. Y no por ello se le tiene que culpar al fútbol o al deporte que sea. Y sí, también pasa en los videojuegos. Creo que el ejemplo más claro es League of Legends. Donde si bien no hay violencia física, a nivel verbal son obscenidades lo que se llega a leer. Sin embargo, aquí el único culpable no es el juego, sino dicha persona. Esta persona que llega a irse a tal extremo puede deberse a varios factores. Poco autocontrol, problemas de ira, algún conflicto psicológico o mental. Son muchas las variantes. Y culpar a los videojuegos, a un deporte o cual sea el contexto implicado, no hace más que subestimar un problema mucho más grande. No voy a entrar en temas políticos o lo que haga o no haga Estados Unidos con las armas. Pero, citando lo que puso en Twitter el expresidente de Nintendo, Reggie Films AIM, Los hechos son los hechos. Las estadísticas hablan por sí solas. Y más allá de lo que haya pasado en los tiroteos, hay mucha gente con la mentalidad de que realmente los videojuegos nos hacen violentos. Y creo que encerrar a todos los videojuegos en ese mismo saco es algo absurdo. Para empezar, no todos los videojuegos se tratan de disparar o matar. Encerrar a juegos como Animal Crossing, Undertale o Los Sims en el mismo saco de los juegos violentos, denota tu clara ignorancia en el tema. Sí, hay juegos violentos. Incluso algunos se tratan de simplemente matar sin contexto o argumento. Pero, ¿realmente por eso vamos a querer imitar lo que está pasando en pantalla? Digo, yo juego a una diversa cantidad de títulos. Y no porque yo juegue a Stardew Valley me va a interesar en lo más mínimo tener mi propia granja. Ni porque juega a Minecraft significa que vaya a querer ser minero. Yo he jugado un sinfín de juegos bélicos. Desde Counter-Strike, pasando por Battlefield, Call of Duty, Doom, Borderlands, etc. Y en toda mi vida no he sentido el más mínimo interés en las armas de fuego. Y así como mi caso, el cual es un caso subjetivo, el de la gente que se vuelve violenta o los que llegan a asesinar personas, también lo son. No podemos meter al mismo saco a personas con problemas mentales o psicológicos con el resto de personas que juegan videojuegos civilizadamente. Es ficción, es entretenimiento. Y todo eso se queda en la pantalla. Pero incluso si nos vamos al otro lado de la moneda, en muchas ocasiones estos juegos sirven para drenar o para relajarnos después de un día largo. Los videojuegos para cada persona significan diferentes cosas. Para algunos es simple entretenimiento. Para otros es una pasión de vivir aventuras. Mientras que para otros está en la adrenalina que se vive al jugar juegos competitivos. Pero incluso va más allá. Me incluyo al decir que han habido juegos que me han cambiado la vida de forma positiva. Que me han ayudado, me han hecho reflexionar o ser una mejor persona. Decir que por jugar Call of Duty seré manipulado a querer matar gente. Es tan estúpido como decir que por ver las películas de Tarantino harán que le agarre un gusto insaciable a la sangre. No nos confundamos, la ficción es ficción. Y si quieren irse por otro lado más profesional. Acá tienen diferentes artículos los cuales afirman que efectivamente los videojuegos no nos hacen violentos. En 2017 la Asociación Psicológica y Tecnológica de Medios Estadounidense dejó muy en claro que ha surgido poca evidencia que establezca una conexión causal o correlacional entre jugar videojuegos violentos y realmente cometer actividades violentas. Incluso hasta la Corte Suprema llegó a intervenir. Dejando en claro que los estudios psicológicos que pretenden mostrar una conexión entre los videojuegos violentos y los efectos nocivos en los niños. No prueban que realmente haga que los menores actúen de manera agresiva. También hay estudios que demuestran que entre más lanzamientos hayan de videojuegos, sean o no violentos, conducen a menos crímenes. Los investigadores creen que el método es lo que los expertos en justicia penal llaman incapacidad. Si estás sentado en tu sofá jugando videojuegos, por definición no estás en la calle causando problemas. Si bien los videojuegos son un pasatiempo más estigmatizado que practicar deportes o hacer cualquier otra actividad, el mecanismo es exactamente el mismo. Si estás ocupado jugando, no estás cometiendo crímenes. Y hay muchísimos más estudios que ejemplifican con títulos como GTA V o Los Sims. Como siempre todo está en la descripción por si desean leer estos artículos que realmente están muy interesantes. En resumida cuenta, los videojuegos pueden llegar a sernos agresivos o incluso violentos en algunos casos. Pero no porque el videojuego así lo quiera. Simplemente es un tema subjetivo de cada persona. Si una persona está mal de la cabeza al punto de querer asesinar gente, da igual si juega videojuegos violentos, o si ve películas sangrientas, o si lee libros sobre asesinatos. El daño ya está en esa persona. Y si esa persona no toma cartas en el asunto, no busca ayuda psicológica o psiquiátrica, da igual si juega videojuegos o no. Los videojuegos no nos hacen violentos. Ha quedado demostrado en estudios. E incluso por mera lógica. Si como persona, un medio de entretenimiento, te incita a cometer un acto atroz, el problema no es lo intangible. El problema lo tienes tú. Como reflexión final de todo este tema, debo decir que la salud mental es algo importantísimo. No se debe tomar de chiste, ni de juego ir al psicólogo. Asistir al menos una vez al mes ayuda como no tienes idea. Así tengas o no tengas problemas. Culpar a los videojuegos de un tema tan amplio, tan extenso y con tantos matices, es simplemente minimizarlo. No ayuda, de hecho, lo empeora. Ha quedado demostrado que hay gente que mejora con los videojuegos, que los ayudan a salir de la depresión, a despejar la mente después de un día pesado. Y no solo pasa con los videojuegos. Para eso existe el entretenimiento. Así como funcionaron los libros en su momento, o como funcionan las películas y series a día de hoy. Los videojuegos son algo hermoso, para mí incluso son un arte hasta cierto punto. No manchemos una industria que pese a tener sus cosas cuestionables como todo, detrás de eso lo importante siempre ha sido pasar un buen rato, adentrarte en nuevos mundos y vivir experiencias inimaginables que en el mundo real jamás podrías hacer. Espero les haya gustado este video, pero el debate no termina aquí. Me gustaría que dejaran sus opiniones y pensamientos en los comentarios y ver qué piensan sobre todo este tema. Mis redes sociales y el resto de enlaces están en la descripción. Yo he sido Crust, y hasta el siguiente video.